Hola, qué tal, buenas noches, gracias por estar nuevamente con especiales Telemedellín, un espacio que hemos destinado en nuestro canal para que ustedes los televidentes conozcan quiénes serán los próximos mandatarios regionales, las personas que regirán los destinos y los designios de los municipios durante los próximos cuatro años. Como lo hemos venido haciendo con los alcaldes electos de los programas anteriores, pues hoy tenemos nuevamente a uno de los mandatarios electos. Se trata de Mauricio Cano Carmona, quien a partir del primero de enero del año 2020 estará rigiendo los destinos del bello y apreciado municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a especiales Telemedellín. Oscar, buenas noches, muchas gracias por esta invitación a este programa de Telemedellín, como siempre, fajándose en este tipo de iniciativas en el sector público y político. Muchas gracias, alcalde. Es un espacio, como lo hemos dicho, para que los televidentes conozcan más a fondo qué es lo que van a hacer los próximos mandatarios y sobre todo también que conozcan esa parte humana y ese perfil humano de quienes van a ser sus gobernantes. Conozcamos precisamente quién es el nuevo alcalde del municipio de Caldas. Mauricio Cano Carmona, alcalde electo de Caldas para el periodo 2020-2023, participó en las elecciones por el partido de la U. Es ingeniero electrónico de la Universidad San Buenaventura, especialista en alta gerencia de la Universidad de Medellín, magíster en administración de esta misma universidad. Durante tres periodos fue concejal en el municipio de Caldas. En las elecciones de 2016 fue el concejal más votado de la historia del municipio. Fue fundador del club Escuela de Natación de Caldas y Estrellas del Sur, presidente de la Liga de Natación de Antioquia y miembro de la Federación Colombiana de Natación. Hasta hace poco se desempeñó como gerente de podventa de una reconocida marca del sector automotriz. Ahí está Mauricio Cano Carmona, alcalde electo del municipio de Caldas. Bueno, alcalde, mirando este perfil, lo primero que uno dice es, usted no se ahoga. Usted no se ahoga. Viene de fundar una escuela, un club de natación en Caldas. Fue presidente de la Liga de Natación de Antioquia, miembro de la Federación Colombiana de Natación. O sea, bueno para nadar y nos imaginamos que en lo administrativo y en lo público también se sabe mover a usted como pez en el agua. Sí, Oscar, sí, la verdad ha sido una experiencia muy bonita y unas bases muy importantes la que nos deja la experiencia por el deporte de los cinco años practicando la natación, el deporte que llegó a él por problemas asmáticos y luego de estar en intercolegiados, interescolares, participar en departamentales, llego también a tomar decisiones en la materia administrativa y se funda el primer club legalmente constituido en el municipio de Caldas a eso de la época de los años 2000. De ahí por ese proyecto que se obtuvo en nuestro municipio en materia deportiva, logramos llegar a la Liga de Natación de Antioquia. Ahí estuvimos durante 11 periodos, en esos 11 años, perdón, exactamente tres periodos, logramos ser secretario, tesorero y presidente de la misma liga. Un tema muy importante que logramos en la Liga de Natación de Antioquia fue descentralizar los procesos de la natación y llegamos a 42 municipios de nuestro departamento. Es una base muy importante, disciplina, lo que se quiere en el deporte, aprender a ganar y perder y obviamente un tema de competencia trajo por resultados. Alcalde, hay un tema aquí bastante interesante y es que usted aparte de tener esa experiencia en lo administrativo y de haber sido incluso concejal durante tres periodos en el municipio de Caldas, fue incluso en el 2016 el concejal más votado. Lo hablábamos antes de iniciar el programa, usted viene de la empresa privada, viene de ser gerente de posventa de una reconocida marca automotriz, que incluso yo quiero uno de esos, ahora conversamos. Muy bien. Yo quiero uno de esos, alcalde. Hombre, ¿cómo deja uno, por decirlo de alguna manera, un buen cargo en un buen sector, en un sector de la economía, incluso que va en crecimiento, según los últimos reportes, el sector automotriz, pues para nadie es un secreto, viene creciendo cada vez más. ¿Cómo deja eso uno para irse a gerenciar un municipio con tanto problema? La verdad es que la vida está llena de retos. Este proceso político yo lo coloqué en manos de Dios y le dije, Diosito, muéstame el camino. Obviamente me dio muy duro el haber renunciado a una gran compañía, fueron 22 años, en la cual también hice carrera. Inicié siendo técnico en mecánica automotriz. Qué bien. Ahí fui avanzando en estudios y logramos llegar a ser gerente de postventa. Durante siete años, uno de los mejores momentos para esta marca en nuestro departamento. Y esas bases que adquirimos también de ese paso por la empresa privada, nos sirven hoy para complementar y aportarle al tema de desarrollo financiero, al tema de desarrollo estratégico en nuestro municipio de Caldas. Obviamente es una decisión dura, pero también, como decía un deportista, Luisa López en los pasados Juegos Sudamericanos en Iquique, Chile, juveniles, para grandes resultados, grandes esfuerzos. Y hay que medirse a hacer los grandes esfuerzos. Pues, hombre, alcalde, todos los éxitos para estos próximos cuatro años. Y precisamente hablemos entonces de cuáles van a ser esos temas en los que usted se va a centrar y que dentro de cuatro años, el 31 de diciembre del año 2023, los caldeños, ¿no? Ese es el gentilicio. Los caldeños digan, hombre, a Mauricio Cano lo vamos a recordar por esto. Bueno, hay grandes desafíos en nuestro municipio de Caldas. El primero, como lo veníamos mencionando, es recuperar la credibilidad de la ciudadanía en la administración municipal. Las personas, luego de haber estado en ese proceso de campaña, nos solicitan dos cosas. Mauricio, las personas y las agremiaciones y los diferentes sectores, necesitamos que nos escuchen y que nos incluyan. Hoy veo grandes oportunidades, veo grandes oportunidades de poder comenzar a generar ese impacto social en nuestro municipio de Caldas. Un impacto que, la verdad, es nuestro gran reto y que queremos llevar a través de ese contacto y esa cercanía de la administración municipal a toda la comunidad. Esos son, digamos, que los dos principales grandes retos para poder articular un proceso realmente que impacte positivamente en toda la comunidad de nuestro municipio de Caldas. Alcalde, el municipio de Caldas, lo decía incluso la semana anterior con el alcalde de Barbosa, que también estuvo por acá a visitarnos, el alcalde electo. Yo creo que Caldas y Barbosa son quizás de los pocos municipios del Valle de Aburrá que todavía conservan ese aire campesino, que usted va y se sienta en el parque, se toma un tinto y usted ve campesinos pasar por el parque con sus productos, pero uno finalmente sabe que es algo que no se puede perder, pero que infortunadamente no ha tenido mucho apoyo y no ha tenido mucho respaldo durante los últimos años. ¿Cómo piensa usted fortalecer ese tema campesino en el municipio de Caldas para que no se pierda? Porque cada vez están más influenciados por el tema citadino, si se puede llamar de esa manera. Definitivamente hay que llevar también todo ese equipamiento, cuando el equipamiento es esas herramientas tecnológicas, ese acompañamiento en materia de ayudarlos a que los campesinos busquen esa verdadera integralidad de lo rural, es decir, en buscar granjas productivas, en que ellos tengan el sostenimiento del día a día, su alimento a través de granjas sostenibles, o sea, esa parcelación, ese espacio de tierra que ellos tengan, poderlo volver productivo y que ellos nunca, nunca piensen ni siquiera en dirigirse hacia la parte central del municipio. También acompañados de proyectos de emprendimiento, donde realmente los capacitemos y los orientemos en conjunto con el SENA, la Universidad de La Salle, la Secretaría de Agricultura del departamento, donde podamos hacer esa despensa también agrícola de productos que generen valor, como son el tema de los productos orgánicos, para que también entren en un tema competitivo y se comiencen a generar esa industria o esa pequeña industria agrícola en nuestro municipio de Caldas. Bueno, alcalde, lo tocamos en su momento en el debate que se hizo con los candidatos a la alcaldía del municipio de Caldas, y lo vuelvo a reiterar, Caldas es un municipio que uno, pues, obviamente le destaca muchos aspectos, uno le ha visto algunos avances, pero uno también lo ve bastante rezagado, sobre todo en lo que tiene que ver con los proyectos de desarrollo regional. ¿Qué planes trae usted para integrar más a Caldas a lo que es el área metropolitana y, pues, que finalmente el desarrollo sea equilibrado para todos? El 97% de nuestro territorio, el municipio de Caldas, es zona rural, solo el 3% es zona urbana. Eso nos implica o nos muestra una gran oportunidad de crecimiento. Si vamos a ver la composición de los municipios del sur, del área metropolitana, ese 45% del territorio lo tiene Caldas hoy para el desarrollo. Queremos apuntarle fuertemente en tres vías. La primera vía es toda esta prestación de servicios en materia de todo esto logístico, de una prestación de servicio logístico que se genera con el tema de la zona franca y del puerto seco. Lo segundo es que queremos apuntarle fuerte a invitar a la industria de cuarta generación, toda esta industria tecnológica. Combinado con el tema de estos centros logísticos, podemos potencializar mucho en el municipio de Caldas por el punto donde estamos, cerquita de Bolombolo y cerca del área metropolitana, en todo el comercio electrónico. Y por último, queremos generar ese desarrollo económico también en materia turística, en especial con el ecoturismo, ya que hay una gran oportunidad. Tenemos la reserva ambiental con el 16% de la biodiversidad del país, está ubicada en el Alto de San Miguel, donde nace el río Medellín. Esos son los tres, digamos, sectores económicos donde queremos fortalecer mucho este desarrollo en nuestro municipio que tanto lo necesita. Obviamente, a la medida que llegue también esta expansión urbana, vamos a generar también ese desarrollo urbanístico, pero ordenado, planificado, donde tengamos buenos senderos para los peatones, donde tengamos un buen paisajismo y comience a generarse esa pirámide que se ha invertido en materia de movilidad, donde hoy ya primero es el peatón, luego va todo el sistema de transporte amigable con el medio ambiente, como son las bicicletas, luego siguen los sistemas de transporte masivo y a lo último están los vehículos, en sintonía con lo que el área metropolitana busca y que hoy, obviamente, el municipio de Medellín viene dando ejemplo con todo este tema de recuperación de andenes y de recuperación de senderos y de lugares verdes o lo que es todo el tema paisajismo. Se tocó un tema bien interesante y es el de la conservación ambiental y allí con esa reserva del Alto de San Miguel, que incluso en alguna oportunidad tuve la posibilidad de recorrerla, uno se queda maravillado de la cantidad de especies que hay allí y usted lo ha dicho, el hecho de que allí nazca el río Medellín convierte a Caldas en un potencial ecosistémico bastante grande y a eso hay que trabajar al alcalde, porque finalmente es lo que está reclamando la ciudadana. Oscar, inclusive, otro punto importante en materia ambiental es lo que se genera con los ciclomontañistas. En nuestro municipio de Caldas, en Tresado y Domingo, nos visitan de 7.500 a 8.000 ciclomontañistas y ya tenemos diseñadas 15 rutas para que podamos también generar esta oferta de valor en la ciudadanía de todo el área metropolitana, donde miren a Caldas como ese centro también de referencia para hacer prácticas deportivas, de ciclomontañismo, de senderismo y obviamente los caminantes que también existen en esas grandes oportunidades. Los caminantes con todas las reservas y todos los cuidados del caso para que no se pierdan, porque cada rato ocurren casos de personas perdidas en esas reservas. Estamos hablando con Mauricio Cano Carmona, es el alcalde electo del municipio de Caldas aquí en Especiales Telemedellín. Ustedes pueden seguir participando y opinando a través de las redes sociales de arroba telemedellín con el hashtag EspecialesTM. Una pequeña pausa y ya regresamos. Estás viendo Especiales Telemedellín. Gracias por continuar con Especiales Telemedellín durante esta noche de lunes. Continúen ustedes dándonos su opinión sobre lo que son los nuevos alcaldes del área metropolitana a través del hashtag EspecialesTM. En este momento hablando con el alcalde electo del municipio de Caldas, Mauricio Cano Carmona. Bueno, alcalde, ya hemos hablado de lo que se va a hacer en materia ambiental, lo que se va a hacer en materia de fortalecimiento agrícola, cómo se va incluso a recuperar la economía, cómo va usted a jalonar más esa integración del municipio de Caldas con el área metropolitana. Pero hay un tema bastante interesante y bastante importante, además que preocupa a todos los habitantes de manera general en los diferentes municipios. Es el tema de la seguridad, que además se ve muy impactada con el problema del microtráfico, que es un problema que afecta a todos los municipios. ¿Cómo está hoy Caldas y qué planea hacer usted para mejorar ese tema de seguridad? Bueno, definitivamente en materia de seguridad hay grandes dificultades, hay grandes debilidades en ese sentido. Lo primero es que necesitamos fortalecer la red de cámaras que tenemos. Hoy en nuestro municipio, de las 38 cámaras que tiene, lastimosamente solo funcionan cuatro. Acoplarnos y ajustarnos a estas políticas metropolitanas en materia de seguridad. Pienso que en eso debemos de ser muy contundentes en esa articulación con policía metropolitana, con el ejército nacional y obviamente en consecuencia con lo que viene dinamizando el área metropolitana también en estas cámaras de detención de placas para en aquellos escenarios donde los delincuentes de una otra forma generen sus acciones, pues debemos también tener un control de toda la entrada por el sur al área metropolitana y que finalmente nos genere esa protección. Ese trabajo articulado con policía nacional y ejército nacional es una de las tareas que ya estamos adelantando porque necesitamos ir de la mano en esas políticas de seguridad. También de igualmente acompañar el tema de los colegios, instituciones educativas, porque ahí vemos que es un foco... Es donde está el caldo de cultivo, infortunadamente. De crecimiento realmente. De una parte va lo represivo y lo policivo, pero también nuestro plan de gobierno está enfocado en una base social donde es complementado con deporte y cultura de educación, donde podamos llegar también con esa presencia institucional a las placas deportivas, a los parques donde también se genera ese caldo de ese cultivo, donde se genera esa principal amenaza. Y protegiendo estos sectores, protegiendo estos lugares, pues consideramos que se puede generar una verdadera mejoramiento en el tema de seguridad del municipio, sobre todo en los jóvenes. Nuestra política está muy basada en la niñez y en la juventud porque somos convencidos por nuestra experiencia, por el paso deportivo, que a través de cultura, deporte, educación, podemos también ayudar a transformar esas sociedades y a generar valor y a generar un factor motivacional en los jóvenes donde se sientan importantes, donde se sientan incluidos y que sean también partícipes de todas las acciones políticas que se generan en nuestro municipio. Por eso vamos a fortalecer también mucho lo que es la Secretaría de Desarrollo Articulada con la de Juventudes para también comenzar todo el tema de prevención, el manejo de estupefacientes. Y hay un datico, Oscar. Consideramos que los jóvenes también quedan muy vulnerables cuando están ya pasando por ese proceso de drogadicción. Y entonces, de los colegios lo remiten a las EPS. Las EPS tardan mucho tiempo en hacer ese acompañamiento de recuperación y nosotros queremos generar o crear una unidad de atención inmediata en la cual el joven sienta ese soporte y logremos comenzar a trabajarlo también terapéuticamente y no tirarlo, digamos, como al charco llamado de esa forma coloquial a que él haga lo que quiera. Finalmente convierte eso en un problema para toda la familia. No, queremos que el Estado también haga parte de la solución con el tema terapéutico y el acompañamiento de nuestros jóvenes. Alcalde, siguiendo con el tema de seguridad, ustedes allí en Caldas tienen una dificultad, creería yo, con el tema de la seguridad que se les puede ver muy vulnerada y es el hecho de estar ubicados en un corredor nacional, porque por ahí se sale para el eje cafetero, para el Valle del Cauca, limitan con municipios del suroeste, con Angelópolis, por ejemplo. Entonces, pues también suponemos que Caldas termina convirtiéndose en un corredor estratégico para todo ese tema de tráfico de drogas, de armas, de... ¿cómo le llama? De contrabando, qué sé yo. Suponemos que igual entonces va usted también a trabajar con esos alcaldes vecinos, así no sean del área metropolitana, porque finalmente es un problema que les está desqueando a ustedes ahí. Definitivamente, la salida hacia el suroeste y al sur oriente de nuestro municipio es uno de los corredores viales estratégicamente muy importante para este tipo de actividades. Por Angelópolis hay una salida a Angelópolis, también que en ella también vamos a instalar mediante las cámaras de seguridad. Con Amagá ya venimos adelantando también conversaciones con el alcalde electo de Amagá, Leonardo, un hombre que también tiene toda la disponibilidad, y hacia el sur oriente, lo que es el tema de Montebello, de Santa Bárbara, también por una troncal nacional con envías y con la policía de carreteras también vamos a articular. Y es muy importante el ejército nacional en nuestro municipio. Recordemos que el 97% de nuestro territorio es zona rural. Como tal, es supremamente importante, también hemos establecido diálogos con el alcalde de Fredonia en una vía que hay a Piedra Verde, donde se han generado muchos atracos, donde ha habido mucha delincuencia, donde también vamos a hacer trabajo articulado con el ejército nacional. Definitivamente hay algo muy bonito con los alcaldes electos vecinos de nuestro municipio, donde hay unas verdaderas relaciones de valor, donde ya nos hemos venido integrando para pensar en estos programas y en estos proyectos que son de interés general, para que trajemos de forma articulada y así poder ganar, digamos, la batalla en el tema de seguridad y poder generar, pues obviamente, bienestar. En la medida que haya seguridad en los municipios, en la medida que haya esa tranquilidad, finalmente hay más oportunidades para que los inversionistas y para que la ciudadanía continúe viviendo y vea unas oportunidades también para su bienestar. Alcalde, este año se generó en el municipio de Caldas, este año que estamos terminando, hubo un tema que causó bastante polémica, que incluso se convirtió hasta en noticia nacional, por lo que algunos consideraron un atentado contra la protección del patrimonio cultural e histórico y fue el derribamiento de la casa consistorial. El alcalde saliente dice que había que hacerlo porque estaba generando incluso riesgo para las mismas personas que laboraban allí. ¿Qué va a pasar finalmente con la casa consistorial? Hubo incluso decisiones judiciales que iban y que venían. Finalmente se aprobó que se construyera un nuevo proyecto. ¿A usted le va a quedar ese, digámoslo entre comillas, y de manera coloquial, le va a quedar ese chicharroncito de la nueva sede administrativa? Pero muchos piden que se construya con las mismas características. Aquí hay dos escenarios. El primero es que, en efecto, el juzgado 21 no ha dado sentencia final en este proceso. Yo me acogeré a lo que diga el juzgado. Si el juzgado manifiesta que finalmente hay que ser una réplica, pues este gobernante lo hará, por respeto también a las decisiones judiciales y obviamente por respeto al patrimonio cultural. Yo nunca estuve de acuerdo con la demolición de la casa consistorial. Yo estuve de acuerdo en que se remodelara, que se repotenciara en su momento. ¿Y era viable? ¿Era viable hacerlo? Sí, para su momento, inclusive siendo concejal, en una de las plenarias del consejo, a la persona que estaba liderando el proceso desde el área metropolitana, se le hizo tres preguntas. La primera es, ¿es cierto o no es cierto que este proyecto amenaza ruina? Me dice, no es cierto que amenaza ruina. Segundo, ¿es cierto o no es cierto que el estudio que se tiene de este edificio es netamente visual? Me decía, sí, es visual. Y la tercera fue, esta infraestructura, esta casa, se puede repotenciar y me dicen, en ingeniería todo se puede. Entonces, finalmente, partiendo de esa base, que es el discurso que se ha ido generando en materia de la casa consistorial, pues no hay un estudio técnico que determine que amenaza ruina. Había un proyecto que conservaba parte, sobre todo la parte histórica, que era la esquina donde estaba el patio principal, que era el que se quería que se preservara. Pero bueno, aquí tampoco nosotros nos podemos oponer al desarrollo. Ya el edificio está avanzando. Mauricio Cano se acogerá a lo que diga la ley, a lo que diga el juzgado. Si el juzgado dice, hay que hacer la república, hacemos y dice, no, debe continuar la construcción, pues debemos continuar la construcción, porque finalmente hoy la construcción ya va avanzando. Lleva casi un 15% de avance. Lo que hemos visto en el proceso de empalme es que están ya haciendo todas las perforaciones para todas las bases que van a sostener este edificio. De igual forma, está ya la primera planta que es de parqueaderos. Entonces, bueno, el juez no lo determinará. Yo me acogeré, como siempre lo he hecho en derecho, a todo lo que diga las leyes y la normativa. ¿Y queda la platica para terminarla o le toca entrar a buscar? Este es un recurso que viene desde el área metropolitana, en cabeza del doctor Ejonio Prieto, en estos momentos, que es el director de la metropolitana, y él nos garantiza que los recursos quedan destinados para poder terminar este proyecto de la sede administrativa del municipio de Caldas. Bueno, alcalde, se nos está agotando el tiempo. Infortunadamente, uno empieza a hablar con los nuevos mandatarios de todo lo que se va a hacer y se le va rápido el tiempo, pero de una manera muy rápida, contemos desde lo humano quién es Mauricio Cano. O sea, los caldeños van a tener un alcalde que le gusta comer qué, que escucha qué, que es hincha de quién, es casado, tiene hijos. Humanamente, ¿quién es el alcalde de Caldas? Bueno, Mauricio Cano es un hombre nacido en Caldas. Tengo un hijo, Mateo Cano, soy soltero. Me fascina el bistec. El bistec me fascina. También hay algo que me gusta mucho, es el atuncito con arroz y tajadita. Mi mamá sabe cómo se hace. Le paso el atún y el arroz a esta hora. El bistec de pronto a esta hora puede caer pesado. Puede caer pesado. Me fascina el chocolate con arepita de chócolón. Es otra de las cosas que me fascinan. Soy muy... soy de papa y yuca, pues la verdad. Es un hombre que le gusta mucho el deporte, dedicado al deporte. Un apasionado por los vehículos y un apasionado por el servicio. Me gusta estar con las comunidades, me gusta compartir con las juventudes, con las niñez, con los adultos, con los adultos mayores. Quiero que la gente de nuestro municipio sienta realmente ese gobernante amigo, ese gobernante cercano. Porque finalmente a esta vida venimos a servir. Y la vocación de servicio es muy importante y siempre la he llevado desde mi interior. Inclusive... ¿Usted tiene cara de roquero? No. ¿Qué escucha? Escucho mucho popsito, mucha baladita, la verdad. Y me gusta mucho la salsa romántica. Ah, qué bien. Ese swing, ese sabor, ese ritmo me llena de mucha energía. ¿Hincha de quién? ¿Hincha del Nacional? Bueno, ahí está. Aunque le he perdido mucho el amor al fútbol y me he concentrado mucho... Ah, yo pensé que al equipo por los resultados, ¿no? No, al fútbol realmente. Y la verdad me he dedicado mucho, enfocado mucho al tema de la natación. Actualmente terminando el proceso de la Federación Colombiana de Natación y estuvimos liderando el proceso con natación artística. Un tema muy bonito de mucha articulación, de mucha sincronización. En esa orden de ideas, pues, alcalde, ¿podría uno pensar entonces que dentro de su administración también el sector deportivo y el sector cultural van a tener un importante papel allí? De hecho, tenemos programado incrementar el presupuesto para estas dos secretarías, Deporte, Cultura y para Educación. Pienso que debemos de estar enlazados con ellos porque finalmente es esa antesala a poder generar esa expansión en materia curricular donde los jóvenes estén más tiempo también entretenidos y podamos generar ese impacto positivo. Pues, hombre, alcalde, usted nos contó al principio del programa que le dijo a Diosito que le mostrara el camino. Pues, ahora pídale a Diosito que le dé mucha sabiduría para gobernar el municipio de Caldas durante los próximos cuatro años. Gracias por haber estado en Especiales Telemedellín. Óscar, a ti, muchas gracias a toda la audiencia. Sí, obviamente, la mano de Dios. Le pido a Dios, sabiduría y humildad. Muchas gracias a todos. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que no se muevan. En unos minutos llegamos con el segundo especial de esta noche. Nos estará acompañando el alcalde del municipio de La Estrella.